Yo quiero besar tu boca, lo anhelo con ansias locas Beso abrir tu alma y entrar en tu manantía de granas Tan suave que son tus labios como plumas de un granario Tú eres como la espuma, me brota el rosa del aire que me toca Porque Dios te hizo tan bella, eres mujer, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, fúrcura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres mujer, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, fúrcura de mi alma, agua de mi vida Quiero tenerte a mi lado, de ti estoy enamorado Pasabache es tu pelo, y sentirlo broto es lo que yo anhelo Si estar contigo es posible, yo haría esta vida invisible Yo quiero que seas mía, y que llegues a ser la niña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres mujer, eres mujer, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, fúrcura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, te amo, te quiero, fúrcura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, que Dios te hizo tan bella Porque Dios te hizo tan bella, mi linda Dominicana, cuando te amo mi amor Porque Dios te hizo tan bella, pesan tus lindos labios, quiero mi vida Porque Dios te hizo tan bella, mi amor, es que te amo Porque Dios, tú soy tan bella Púlpura de mi alma y agua de mi vida Dios, tú soy tan bella Tú no me liens a su amor Quiero sentirte mía Porque Dios, tú soy tan bella Quiero llenarte de pasión Porque Dios, tú soy tan bella Eres mi estrella de amor Mi amor, cuánto te alejo Seguimos Muchísimas gracias Por fin, valor Será, 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 la que roba mi fantasía La que me hizo hacer esta mentira Hasta convertirla en una canción O no será, porque está robando mis ilusiones Caer de nuevo en las tentaciones Y el miedo a volverme a enamorar Sin será, quién sabe ¿Quién sabe? Nadie sabe si me quiere Como dice que me adora Y lo escribe en sus cartas Me ilusiona, me hipnotiza Y esos besos que me matan Y es que su mirada me dio en el alma ¿Quién sabrá? Y en mi vida ella me acompañará Entregados en las buenas y en las malas Como todo el mundo quiere Amor de verdad y sinceridad ¿Quién sabrá? ¿Quién sabe? Nadie sabe si me quiere Como dice que me adora Y lo escribe en sus cartas Me ilusiona, me hipnotiza Y esos besos que me matan Y es que su mirada me dio en el alma ¿Quién sabrá? Si en mi vida ella me acompañará Entregados en las buenas y en las malas Como todo el mundo quiere Amor de verdad Y sinceridad Oye, Dios ¿Quién sabrá? ¿Quién sabe? Oye, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo no sé quién sabe Dime tú si tú sabrás ¿Quién sabe? El amor de que estoy buscando Nadie sabe ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si me acompañará? No sé quedar aquí conmigo Oye República Dominicana Esta noche nos vemos en el que se Pa' gozar Por Fibaloa Y sus adolescentes La noche nos vemos en el que se ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nadie sabe es un misterio Y lo guardamos adentro Muy dentro Ahí nomás Otra Mucha Que no dejen ni respirar Millón de primavera Millón de primavera, muchachos Vámonos con Millón de primavera Que este es del clan de Porfi También De la mano del maestro Porfi Való Producción Arreglos musicales Y todo eso Vámonos con esa La música no se detiene En De extremo A extremo Millón de primavera Para todo República Dominicana Ah, no lo sabía Y hacían la vida también Mi amor Oye, aquí estamos Los originales, men Pa' que sigan robando lo mío No sé qué hacer Te molesta Si te hablo de mi amor Y me pides por favor Que olvide el tema Y que cambie la letra De mis canciones Y tu nombre Corrella de aquel poema Te molesta Aguanta por favor Te lo juro Estoy a punto De olvidarte Solo falta Un millón De primavera Y unos cuantos Siglos Solo he de adorarte Solo falta Un millón De primavera Después de eso Ya no vuelvo A molestarte Oh, no No volveré a cantar Si te molesta Si te molesta ¡Ya, vaya! El perro El plan Pero de Porfibaloa ¡Ay! ¡Bien! Viene la parte del perro La parte del perro ¡Ja, ja, ja! Te molesta No volveré a cantar No volveré a cantar No volveré a cantar Gracias por ver el video